En la discusión que tuvieron el otro día tú y Fogón, ella te decía que a pesar de tú haber trabajado en programas como el programa de Don Jochi Santos, es temprano todavía, el programa del cocodrilo, tú no tenías el arrastre como para que la gente te apruebe en la comunicación dominicana. Si mi papel con Don Jochi Santos era cantar en la banda, todo el mundo, o sea, me destaque como tal. Y Fogón se inventa cosas. Claro, yo hice mi trabajo, yo opino, pero nunca me he metido en lo personal. Fogón se inventa noticias. Es una mentirosa porque, por ejemplo, en mi caso, y dime tú si no tuve razón, Fogón lo que dice es que yo estaba buscándomela prácticamente en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Cómo así? Que ella sabía los trabajos que yo hacía en Estados Unidos con el sudor de mi frente.